Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes del portal del Villegas que cuenta con Nicole Rodríguez que ya los está saludando todos ustedes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos después del fin de semana. Qué gusto verte, Fernando. ¿Por qué? Yo cuando me veo en el espejo mañana no me gusto. ¿Cuál es el gusto? Bueno amigos, vamos a partir con... Hay bastantes noticias, algunas son más importantes que otras, pero todo depende más o menos cómo uno las analice, las examine. Vamos a partir con Yaitul, este personaje dirigente de la CAM que fue condenado. Se está esperando ahora la sanción. Dicen que arriesga 25 años de cárcel. Dudo mucho que le vayan a dar 25 años. Le van a dar bastante menos, pero está por verse. Y como comentaba Nicolán antes que partiéramos programa, hace tiempo que estaba esta cuestión dando vuelta y no avanzaba mucho. Este es un hombre que él mismo confesó sus actos, sus hechos, sus intenciones. No había ningún misterio en este asunto. Y para mí la novedad, si ustedes quieren lo interesante, si no novedad lo interesante, y vamos a ver qué opina Nicol, es que lo hayan declarado culpable. Porque la CAM y otras organizaciones por el estilo han adquirido suficiente fuerza como para amenazar, como para atemorizar a la gente que trabaja en la justicia, en la policía. Llegaron a ese nivel en que, pasado cierto límite, una organización es capaz de entrar a perturbar el funcionamiento de la institucionalidad completa. Entonces, se le condena, se le considera culpable y estamos esperando la sanción. Él hizo una serie de declaraciones, pero las vamos a ver un poquito más adelante. Nicol, ¿qué te parece a ti esto? Sí, claro. Es un hito o es sorprendente y no debiera ser, cierto, con una persona que ha lanzado libros, que abiertamente le ha declarado la guerra al Estado chileno, escondiéndose detrás de una falsa causa mapuche, incluso hablando de que cometen delitos robando madera y de otro tipo para poder financiarse. Entonces, él vuelve a repetir el tema de la causa mapuche. Bueno, Yaitul se considera un preso político y antes del fallo de hoy advirtió que el conflicto con el pueblo mapuche va a seguir existiendo, aunque a él lo condenen. Él lo llama choque de cultura. Bueno, un poquito de contexto, ¿ah? Dime, ibas a decir de eso, me imaginé, el choque de cultura. ¿A quién se refería con esa expresión tan grandilocuente, digna de un filósofo de la historia? ¿Cuáles culturas se supone que están chocando acá? ¿Cuál cultura mapuche? ¿Cuál cultura chilena también podemos decir? No, 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 no nos da el ancho para cultura, para hablar de la gran cultura o la cultura chilena. Podemos hablar de costumbres, quizás. Podemos hablar de idios indios, indiosincrasia, pero cultura. ¿Cultura mapuche? Por favor, o sea, el concepto creo que abarca un poquito más de lo que llegó a ser en su momento la etnia mapuche. Y lo mismo vale para nuestro país. Cuando más nosotros pertenecemos, somos un fragmento bastante degradado de la cultura occidental, de la civilización occidental, no somos una cultura propiamente tal. Pero él lo puso así en grande, como tú lo pones, y etcétera. Eso quería comentarnos. Sí, bueno, el único choque acá tiene que ver con que quieren un pedazo de territorio chileno y chocan con el Estado de Derecho y con la unidad del territorio nacional. Pero bueno, él, después de un año y ocho meses en juicio, fue condenado por los cinco delitos que se le acusaban a través de la Ley de Seguridad del Estado. Y la Fiscalía pide 25 años. El 7 de mayo vamos a conocer finalmente cuál va a ser su condena. ¿Por qué un poquito de historia? Es interesante porque el proceso por el cual está juzgado Héctor Yaitul comenzó con el gobierno de Sebastián Piñera. Y entonces, claro, hoy aparece el gobierno reivindicando la seguridad, incluso no tanto festejando. Hoy día Gabriel Boric no dijo nada, pero sí Monsalve y otros funcionarios de gobierno hablando del Estado de Derecho que funcionó. Pero el punto es que acuérdense que el gobierno primero quiso retirar, y retiro varias querellas que puso el gobierno de Sebastián Piñera por Ley de Seguridad Interior del Estado. Y esta ampliación de querella en la cual el gobierno se involucró fue días antes del plebiscito del 4 de septiembre. ¿Tú te acuerdas, Fernando, que acá lo organizamos como esta maniobra electoral, dando un giro en seguridad, integración territorial en contra de Yaitul? Entonces, en esa maniobra electoral es que el gobierno amplía la querella por Ley de Seguridad Interior del Estado. ¿Y qué cosas podemos desprender de esto, aparte de decir que es bonito? Primero, decir que la fiscalía y jueces estaban presionados, y se hace evidente con esto, que cuando hay un respaldo institucional, es decir, a través del fiscal Valencia, pero además un respaldo político con el gobierno involucrándose en la querella contra Yaitul por Ley de Seguridad Interior del Estado, por alguna razón, con ese respaldo, las cosas funcionan. Entonces, acá fiscalía funcionó, funcionó policía de investigaciones, funcionó el tema de los testigos protegidos. ¿Te acuerdas que pidieron que se revelara la identidad y luego se puso ahí una orden de no innovar y el punto es que al final se pudo mantener la reserva de testigos protegidos, etcétera? Entonces, finalmente creo que acá una de las lecciones es que si bien fiscalía es independiente de los poderes del Estado, el poder judicial en general, en teoría es independiente, cuando hay una intencionalidad, y esto va también para todo lo que después se desprende con respecto a las fuerzas armadas, en seguridad pública, y una serie de otras persecuciones como el crimen de Ojea. Bueno, cuando la institucionalidad se une para perseguir un objetivo, en este caso, poder comprobar que Héctor Yaitul estaba detrás de estos delitos, de, por ejemplo, apología e incitación a la violencia, hurto, robo mayor, robo de madera, etcétera. Bueno, cuando se juntan con ese objetivo, la institucionalidad funciona. Ahora, ¿qué se puede esperar? Yo creo que los días que vienen son días de resguardo. Mirando la manera en que ha funcionado en otros países cuando se condenan a líderes de estas agrupaciones, lo que viene es que los grupos, no solamente con respecto a la CAM, sino todo el resto de los otros grupos, como la UAM, que están operando en la zona, empiezan a amenazar y empiezan a presionar, no solamente para decir, ojo con la condena de Yaitul, que perfectamente podría no ser esos 25 años, puede ser muchísimo menos y no lo sabemos, pero empiezan a amenazar con respecto a a nosotros no nos persigan. Hablando hoy con un analista en inteligencia, lo que se puede esperar es que estos próximos días, hasta el 7 de mayo, vengan nuevos atentados y vengan presiones, presiones externas que se vean y presiones de las que no sabemos, para que decir, ojo, si quieren a Yaitul, ok, pero no sigan con nosotros. Ahora, una de las debilidades, Fernando, para ir cerrando este tema y que llama la atención, es que Yaitul fue además considerado no solo vocero de la CAM, sino que además líder de la agrupación. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿de dónde está el resto? Si es líder de una agrupación, entonces, ¿dónde están las condenas del resto? Y el punto es el siguiente, es tan mala, lo mismo me han dicho varios analistas en inteligencia, es tan mala la ley antiterrorista que efectivamente da mejores resultados muchas veces, la ley de seguridad interior del Estado, pero la debilidad de hacerlo a través de esta ley es que se ven responsabilidades individuales. Y entonces acá estamos como en una contradicción, determinan que Héctor Yaitul cometió estos cinco delitos, que son algunos bastante importantes, otros que son menores, también está condenado por robo, hurto menor, etc. Pero la parte importante, que es la apología a la violencia, etc., él lo determina como líder de la agrupación, pero sin embargo tienen que juzgarlo individualmente. Hay otros que están detenidos y que van a ser juzgados individualmente, pero no es el fondo del asunto. Entonces acá es donde uno viene, bueno, ¿dónde está la ley antiterrorista y dónde está el punto político de declarar a la CAM un grupo terrorista para poder finalmente ir al fondo de este asunto y no solamente quedarnos con Héctor Yaitul? Bueno, sí, lo hemos comentado acá esto de que el sujeto activo de estos hechos no es un individuo que comete un delito, sino que es una entidad superior y eso tiene que tratarse de otra forma, incluso policialmente o militarmente, pero eso el gobierno no lo va a hacer jamás. Por supuesto que ha habido una evolución desde los tiempos en que el señor Boric iba a abrazarse y quizás hasta besarse con los líderes de eso que llaman la causa mapuche, a lo que hizo antes de la primera votación, del primer plebiscito, que lo hizo por razones electorales, luego no sé qué otros cambios han habido en su mente, creo que muy pocos probablemente, simplemente cuando hay un cambio es por una cuestión, como llaman los propios marxistas, táctica, una cuestión de ganar un punto de rating o ganar una elección. Así es que no van a avanzar mucho más que ir capturando como si esto fueran una sucesión, una hilera de delitos comunes en vez de ser un acto sistemático de una organización. ¿Qué dicen ellos mismos que se está desarticulando? Yo no lo creo. Yo creo que simplemente pasaron a una fase de acción completamente distinta porque el gobierno ha entrado, no lo vamos a ver ahora, a algún tipo de acuerdos y tratos en virtud de los cuales ellos ahora queman menos, destruyen menos, salvo en algún momento cuando quieren hacer un punto, como quien dice, hay quien toca la puerta para que se acuerden de que hay alguien al otro lado. No sabemos, hay muchas cosas, yo diría, la mayoría de las cosas no las sabemos respecto a la relación de este gobierno con la CAM y otras organizaciones que son peores que la CAM. Lo iremos sabiendo o lo sabremos en dos años más cuando hay otro gobierno y estas cosas se esclarezcan. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir si es que hay otro gobierno. Bueno, ahora, déjame pasar a otro tema. Dejemos este asunto a ver cómo evoluciona en esta semana, según lo que dicen tus analistas de inteligencia, que probablemente va a ser así. La CADEM ofreció otra encuesta que básicamente es lo mismo de siempre. Dos tercios del país contra Boris desaprobándolo y un tercio aprobándolo. Eso es una cosa que ya se ha quedado ahí más o menos consolidada. Evelyn Matei sigue en la punta con un 24% de preferencia, 10 puntos más abajo CAST y aparece remontando Bachelet y llega a 7. Pasó de 4 a 7, lo cual es casi un 75% de crecimiento. Yo me imagino que la izquierda está viendo que no tiene nuestro candidato. Entonces, con un suspiro, dicen, bueno, pongámosle a la señora otra vez. Pero igual está mucho más abajo. La cosa nueva, digamos, la novedad es que el 80% de la población no cree que Venezuela vaya a colaborar con el caso Ojeda como el gobierno pretende que ocurra. Lo cual ya lo hemos examinado acá, lo he examinado yo mismo ayer o anteayer, no me acuerdo cuándo, que es una completa fantasía porque Venezuela no va a colaborar. Los únicos que colaboran son Chile y colabora no para perseguir organizaciones criminales, sino quizás de qué manera. Aquí uno puede ser bastante suspicado y pensar que la colaboración chilena consiste en facilitar las acciones de la inteligencia venezolana. Ese sería el caso extremo. O por lo menos mirar para otro lado, hacer la vista gorda. No va a colaborar porque ellos mismos, como dije el otro día, ellos mismos son parte de esta acción, pues. Esto no fue un acto delictivo. Algunos quieren creer, Nicole, de que esto es un asunto de bandas, que Ojeda estaba metido en una banda de narcotraficantes y los de otra banda. No, no es así. Por el modo operandi de toda la cuestión sé claramente no. Las bandas no son locales, no vienen de Venezuela a dispararle de una banda a otra. No, todo el modo operandi señala que no, que es una operación negra de una organización de inteligencia militar venezolana. Entonces, por supuesto que no iban a colaborar porque sería como decir nosotros somos los que nos mandamos. Esa es la colaboración. Nosotros somos los responsables. Y la gente se ha dado cuenta de eso. Es muy evidente y están en un 80% pensando que no va a haber colaboración. Y el otro tema interesante, y lo termino acá, lo de Cadem, es que el consultado sobre los líderes latinoamericanos, ¿quiénes aparecen en primer lugar? Bukele, el primero. Milei, el tercero. El segundo en la calle de Uruguay. No sé exactamente por qué, me imagino que porque es un hombre que está haciendo un gobierno distinto al de Mujica, este filósofo alpeo que sacaron los izquierdistas en Uruguay y que da conferencias filosóficas al lado de las gallinas en su parcela. Bukele y Milei, ¿qué les parece? Gente que acá a la izquierda los llama, ¿cómo ven? ¿Ultraderechista? ¿Fascista? No sé. Interesante. Otro proceso de cambio de placas tectónicas psicológicas que está ocurriendo en nuestro país y que está ocurriendo también en Ecuador, donde la gente aprobó un plebiscito en virtud del cual el gobierno va a tener más armas para combatir el crimen organizado. Y lo digo porque en la propia Ecuador hicieron un plebiscito sobre esta misma cuestión hace un tiempo atrás y la gente rechazó la idea, por ejemplo, que se pueda extraditar a ciudadanos ecuatorianos a otro país, que sean demandados por la justicia a otro país. Ahora lo aceptaron y aceptaron todo el resto del paquete que pidió el presidente. Eso significa que en Ecuador también se produjo un cambio y se está produciendo en muchas partes por los resultados de estos gobiernos progres, pues. Sí, esa es la cuestión. Las consecuencias directas o indirectas de este tipo de gobierno, de este tipo de mentalidad. Y en Chile también lo estamos viviendo. Nicole. Voy por parte, voy por parte, muchos temas juntos. Voy por Venezuela. Ok, vamos con Venezuela. Efectivamente, los números son bastante altos. Además del 80%, 68% de los consultados piensan que el asesinato sí fue un crimen con motivaciones políticas. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto interesante es que el gobierno acá se sigue jugando su imagen y credibilidad. Ya no me hablen de credibilidad, pero está bien. Su imagen y credibilidad interna en cómo respondió al gobierno de Maduro con respecto al asesinato de Ojeda, que además fue ratificado por el fiscal. Pues el mismo fiscal que está investigando está diciendo que la motivación del crimen es político y además mandado a matar desde afuera, precisamente desde Venezuela. Entonces, aquí el gobierno aparece bailando al ritmo de Maduro. Y con todo este tema se fue desviando el tema de fondo porque aparece el gobierno de Maduro conversando acá en Chile en un congreso de seguridad con el gobierno y permite 150 expulsiones que no es nada un avión. Lo que se necesita es tener un sistema constante de expulsiones, pero como gran gracia le permiten 150 personas expulsadas un avión para poder decir que Venezuela no está incumpliendo ni nada. Pero el punto es que, exacto, el punto es que desde que ocurrió este intercambio de palabras con el gobierno de Venezuela y que sí, que se va a investigar, que el tren de Alagüe no existe, que después existe, bueno, la gente en su mayoría, y no solamente en su mayoría, la gente, los analistas también dicen que Venezuela va a incumplir cualquier acuerdo según vaya respondiendo el gobierno de Chile con la próxima elección. Acuérdense que para Venezuela el tema de los inmigrantes, el tema del tren de Aragua, el tema de los delincuentes venezolanos que entran de manera irregular a los países es una monedita de cambio para que el gobierno de Venezuela haga algo y ellos, mientras se mantengan en el poder, también mantienen en vilo a los gobiernos. Entonces, seguramente lo que no va a ocurrir es que van a extraditar a los dos culpables, parte de la banda de los cinco que asesinaron a Ojeda, no los van a extraditar y desvían la atención con este avión de 150 venezolanos que hay que ver cuando aterrice en Venezuela. Ahora, el representante de Venezuela en Chile, cuando llegó el día, creo que fue el jueves, la reunión, el viernes, luego de la reunión se fue a reunir con el Partido Comunista. Entonces, parte de la desconfianza de esta encuesta también tiene que ver con el Partido Comunista en el Ministerio del Interior, que es el ministerio encargado de esto, de la seguridad. Cuando tú tienes a Lautaro Carmona hablando de que el gobierno de Venezuela es una democracia y que esto es simplemente para enlodar la relación de Venezuela y Chile y luego tienes al presidente del Partido Comunista diciendo que esto es una operación de la CIA. Bueno, evidentemente que hay desconfianza porque acá hay una defensa férrea del gobierno de Maduro, se juntan con ellos. Entonces, ¿cómo van a tener confianza los chilenos en que este gobierno va a tener interés si los propios integrantes del ministerio van a defender a Venezuela y no van a querer esclarecer el asesinato? Ojea, un dato, Lautaro Carmona es línea directa, ¿lo digo? Sí, sí. ¿O quería decir algo? No, siga adelante. Lautaro Carmona, no Lautaro Carmona, el Juan Andrés Lago, tiene línea directa con el gobierno de Venezuela. Él fue el encargado de conseguir los ocho millones de dólares que le prestó o que le dio, le prestó seguramente, Chávez para la Universidad Arci, ocho millones de dólares que nunca más se supo. Pero él fue el que lo negoció. Él es el que llega directamente a la esfera gubernamental de Maduro. Entonces, son cosas contradictorias. No se puede tener ese tipo de personaje y a la vez decir que tienen ganas de esclarecer el asesinato en la línea investigativa que está siguiendo Chile con respecto al motivo político del asesinato a Ojea. Ok. Voy a mi primer bloque, amigo. Les recuerdo que este programa, como todos los que hacemos, tiene el auspicio de miclimo.com, una empresa chilena de climatización premiada que le ofrece la mejor manera de tener su propio clima dentro de su casa o su oficina con el mismo aparato en verano, en invierno. Le da calor, le da frescor, le filtra al aire. Todas las ventajas. Funciona con electricidad, no hay ruido, no depende del gas, de la parafina, nada, nada, nada. Amigos, lo más moderno, lo más propio de este siglo es lo que entrega mi clima. Póngase en contacto. Se hace la cola más y más larga. Sigo con Flamenco este jueves, como de costumbre. Un espectáculo fantástico. Se están llenando los espectáculos. Así que vaya ya pensando en reservar mesa para estar cómodo, comiendo, bebiendo y contemplando este espectáculo. Es en la Casa del Jamón, Tendirino 171. Al frente tienen un estacionamiento a pasos. Un estacionamiento subterráneo, cruzando Agustina. Así que es cómodo y seguro llegar e irse. Y... ¿qué más? Bueno, gestioncondominio.cl. Una empresa que se dedica a gestionar la parte contable, administrativa, financiera de los condominios para que usted como administrador se dedique a lo demás, tranquilamente, sabiendo que hay profesionales que están viendo el tema antipático, por ejemplo, de colaborar los gastos comunes y cosas por el estilo. Gestioncondominio.cl. Continúo con las linternas Torch, que le he mostrado infinitas veces. No lo voy a hacer de nuevo hasta que no me llegue otro modelo, supongo. Y todas potentes. La luz, tremendamente potente. Incluso cosas chiquitas que le he mostrado. Toda resistente al agua, las caídas. Muy portátiles. Se las puede meter en el bolsillo, de la camisa incluso. Muy prácticos para tener. Y solamente se pueden conseguir en Torch.cl. Sigo con Cloner.cl. Una empresa chilena que resguarda los datos de su sistema informático, de su empresa, en la nube, en sus propios servidores, dándole a usted la seguridad que pase lo que pase, lo más importante que no es la parte del hardware, sino que el software, la información, no se va a perder. Pase lo que pase. Cloner.cl. Y termino el bloque con CAMERP, un software para manejar todos los aspectos de una empresa, cualquiera que sea su tamaño o su rubro. La contabilidad, el stock de productos que hay en bodega, los pagos de salario, las cotizaciones, la previsión, todo, 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 todo el papeleo, todo, todo lo que hace en la oficina, digamos, todo lo que se hace en la oficina, CAMERP, con una ventaja sobre cualquier ser humano, que no se olvida, no se equivoca, no pierde el hilo. Usted va a tener una gestión 100%. Estabas tú contando de este asunto, estabas comentando esto, del Partido Comunista y de todos los demás, y bueno, francamente, cuando uno ve la conducta del Partido Comunista, los dichos, los hechos, la manera como se han infiltrado, la manera como se han desnudado ante el público, en cuáles son, dónde están sus lealtades, no a Chile, no a Chile, sino que el movimiento, siempre es un movimiento, en este caso, el movimiento del proletariado, y si no es el proletariado, el movimiento de las masas, y si no son las masas, son los desposeídos, o son los pueblos originarios, pero cualquier cosa menos Chile. La izquierda, con ellos y con otros, se va a condenar, una vez que salgan del poder, a una generación completa fuera del poder. Van a estar marginales, asados totalmente, se los doy, pero firmados, puedo apostar lo que ustedes quieran, que así va a durrir. Lo preveo, lo predigo, y lo que predigo, en general, en estas materias, no me equivoco tanto. Oye, un detalle de lo que mencionaste del ACADEM, que es interesante, con respecto a las figuras. Bukele, que aparece con un 79%, Luis Lacalle, 61%, y Mileicon con un 46%. Las tres figuras son, si lo podemos posicionar, de derecha, ¿no es cierto? Y interesante, a todo esto, me acuerdo porque hoy todos quieren ser de la derecha, por lo menos quienes se levantan como figura presidencial. El Bukele chileno, ¿te acuerdas cuando anteriormente, en la otra elección, no era Bukele el que estaba de moda, era Bolsonaro? Entonces, la derecha se peleaba, ¿quién se juntaba con Bolsonaro primero? ¿Te acuerdas? Bueno, ahora todos viajan al Salvador. Casbah viajó al Salvador, Carter viajó al Salvador, otros personajes han ido al Salvador. Entonces, siempre andan buscando figuras para poder sostenerse en aquello, y eso muestra mucha debilidad de la derecha ante tantas necesidades de Chile. Pero es interesante lo de Luis Lacalle, porque no es un gobernador tipo Bukele, que esté tanto en redes sociales o como Milei, que es tremendamente conocido en Chile, porque efectivamente su pre-campaña, ya antes de ser candidato, se hizo conocido a través de los medios de comunicación. Luis Lacalle es interesante porque ha sido uno de los primeros presidentes de derecha del continente que ha enfrentado directamente a las izquierdas latinoamericanas, principalmente a Maduro, que lo ha tildado de dictador, y ha sido muy claro en su postura en las ideas de derecha. ¿Te acuerdas cuando fue la pandemia? Que Luis Lacalle fue el primero que dijo, Uruguay no se cierra. Y no se cierra porque yo creo en las libertades. Me enamoré porque si tú crees en las libertades, efectivamente. Si tú eres de derecha, después no puedes creer en mociones parlamentarias que dicen que te obliguen a contratar trabajadores de menos de 28 años por tales y tales motivos. Si tú eres de derecha, no puedes estar creyendo en todas esas posturas que parecen con buenas intenciones, pero que al final lo único que hacen es inhibir y coartar la libertad personal y el libre emprendimiento. Y lo que hizo Luis Lacalle, efectivamente, por ejemplo, la pandemia fue eso, pero ha sido una persona que ha defendido a las democracias occidentales liberales en contra de Maduro, en su momento ha enfrentado a AMLO y a Lula también. Entonces es interesante porque él es menos mediático. Y que aparezca mencionado es que algo hay de un seguimiento a esas ideas que no va tanto por la línea de lo que llaman el populismo, porque tú sabes que si eres de derecha y roncas fuerte, como mi ley, por ejemplo, eres populista. Pero aquí tienen un personaje un poquito más callado, que ha hecho un trabajo bastante más silencioso y que ha sido consistente con esas ideas. Los uruguayos son así, parsimoniosos. Tienen una cosa así totalmente distinta a los argentinos. Estos son así... Bueno, así es, efectivamente. Saltándome a otra cosa. Hoy día voy a andar a los saltos. Esto es una cosa que también parece intrascendente, pero quizás no sea tan intrascendente si uno le saca harta punta. Se bajó de candidato a la municipalidad el señor Sichel. Parece que fue a hablar con la candidata Matei, que ya podemos considerar la candidata a la presidencia. Algo hablaron, no tengo idea, nadie me ha contado ni me va a contar. El hecho es que, bueno, se renunció. Porque además le dijeron a Chile, vamos, el candidato es Desbordes. Y Desbordes tiene el apoyo también del Partido Republicano. ¿Qué significa esto, estimado amigo? Muy simple. Que por lo menos por este momento, porque mañana todo puede cambiar, en este momento, las fuerzas centrípetas le ganaron a las fuerzas centrífugas en la derecha. Si usted no sabe un poquito de física, está sonado con esta explicación. Centrípetas son las fuerzas que llevan hacia adentro. Centrífugas son las que dispersan. Bueno, aquí tendríamos entonces un candidato de unidad de la derecha, de la oposición en el municipio de Santiago. Y ahí, por supuesto, la señora Hasler, con su enorme anteojo, tendría que irse para la casa o para alguna destinación internacional, como son premiados todos estos genios resplandecientes. Interesante, vamos a ver si esto significa algo o no. Lo nombro nomás, lo menciono para estar pendiente, si esto indica y señala de que hay posibilidades de que la oposición, por una vez en la vida, no se deje llevar por las fuerzas centrífugas, sino que por las fuerzas centrípetas. ¿Ok? Luego me decía, pero... Nada más, y otro hecho puntual... Ah, ¿no querés que te comente lo de Sichel? Bueno... Qué interesante. Adelante, adelante. Claro, no vayas tan rápido para que me den un momento. Es que... Lo de Sichel, estoy de acuerdo, que es súper interesante, que reflejó en gloria y majestad la lógica de negociación en la centro derecha, que todo queda al descubierto. Un personaje que no quiso ir a primaria, después sí quiere ir a primaria, etc. Pero hay algunas consideraciones. Aquí el problema de Santiago, que es una comuna importantísima, con una alcaldesa nefasta, como es ir así, Hassler, la alcaldesa comunista, el Partido Republicano no va. El Partido Republicano le dejó la competencia. Simplemente a Chile vamos. Entonces, de acá ni siquiera es un problema decir que el Partido Republicano, que vivía en la derecha, es un problema de la propia coalición o pacto electoral de Chile vamos, donde se han disputado esta alcaldía como si la tuvieran ganada. Y entonces aparece este personaje, Sichel, que evidentemente no iba a concitar tanto apoyo en el Partido Republicano, porque acuérdense que le tiró el mantel a Kast, pidiéndole y exigiéndole garantías democráticas, después de la primera vuelta, cuando en la primera vuelta Kast sacó muchísimos más votos que Sichel. Kast salió primero en la primera vuelta con un casi 28% y Sichel llegó al 12%. Y así no cumplió, porque el pacto era que, evidentemente después de la primera vuelta tenía que apoyar al candidato que ganara. Y le pide estas garantías. Bueno, no tenía el voto de republicano y ayer ERN levanta esta candidatura de desbordes que está de alguna manera relacionada con seguridad. Acuérdense que fue ministro de Defensa, ex carabinero. Pero le viene un poco al tema de la comuna de Santiago. ¿Cuál es el problema? Que hasta en eso no pudieron ponerse de acuerdo. Y a pesar de que Matei le dio el apoyo a Desbordes, hablando que era el candidato de la derecha de Chile Vamos, la UDI hoy día le quitó el piso a Matei, diciendo, momentito, momentito, está bien que apoye a Desbordes, ok, pero esto lo tiene que decidir la directiva de la UDI. O sea, más encima le quitan el piso a su política mejor evaluada y a la futura candidata presidencial. Y todo esto, para completarle el puzzle, porque están negociando quién va de candidata a la gobernación de la región metropolitana para disputar Leorrego. Y ahí la UDI tiene a Isabel Plá y todavía eso no está sellado. Entonces, es un lío, además de Aldo Duque, que está apoyado por el Partido Social Cristiano, que los hizo desordenarse más porque es una persona que arrastra y que ha trabajado en la comuna, a diferencia de estos personajes que salieron ahora, para la elección, que no han hecho terreno en la comuna. Ay, a cada rato me recuerdo esa frase de mi padre, que la he dicho tantas veces, si los hueones volaran jamás veríamos la luz del sol. Que se ponga la luz del sol a quien le toque. Ok, no como he dicho, como hemos dicho. Si la izquierda no es derrotada o sufre una derrota menor, va a ser gracias a la derecha. Va a ser gracias a estos... A estos... Red my lips. De la derecha. Era más lento, no lo leí. ¿Qué es? Ahí lo leí, ahí lo leí. Ahí lo leí. Una noticia más, porque tenemos muchas noticias puntuales, no es nuestro estilo acá, más bien nos alargamos con análisis, que a veces nos dicen que somos lateros con eso, pero es lo que hacemos. Si no le gusta no ver el programa, no más, pues estimado. Guachipato. El gobierno decidió con gran alboroso, de todos, la gente del Bio Bio, subir las tarifas como quería la CAP, para que Guachipato siga funcionando, y dijeron que sí, vamos a reiniciar las operaciones, y todos muy contentos en Bio Bio, pero no muy contentos en otras zonas del país, en otras empresas, que contaban con seguir comprando el acero chino barato. Y ahora van a tener que comprarlo igual, o van a comprarle a los chinos igual que comprarle a la CAP, al precio que sea, ya no va a haber ninguna ventaja. Y esto, obviamente, esto lo predijimos, aquí lo analizamos. Aquí en esto no hay ninguna novedad, está todo visto, está todo estudiado en el libro del destino que tengo acá. Que el gobierno iba a simplemente pensar en términos electorales, yo lo dije claramente, no echarse encima todo el Bio Bio, que además estaba complicado en ese momento, cuando hice ese análisis, estaba complicado con un tema, con la pesca artesanal también. Eso fue hace como dos semanas atrás. Yo creo que voy a tener que publicar una antología de las cosas que he dicho y que eran resultados, porque después no me creen. Pero busquen el programa. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significado tiene esto económico? ¿Qué significado tiene esto político? Económico significa, se perjudica a empresas que estaban con un costo menor gracias al acero chino. Y eso significa perjudicar también a las personas que trabajan en esas empresas, que van a poder invertir menos, que se yo, tiene efecto esto directo o indirecto. Pero el gobierno es una entidad izquierda que el tema económico siempre se lo pasa por el forro de los pantalones. La cuestión es siempre la cuestión del poder, como me decía mi querido amigo Ramón Silva. La cuestión del poder. Después vemos el resto, que nunca llega ese resto, porque siempre hay una cuestión del poder nueva que se presenta en el horizonte y que hay que tratarla. Así es que, yo contento por la gente huachipato. Me alegro que muchas familias, muchos trabajadores, van a poder seguir trabajando. Pero no puedo dejar de ver también otras consecuencias que esperemos que no sean tan grandes como lo habría sido el cierre de huachipato. En una de esas, ya sea cualquiera que sea el motivo que tuvo el gobierno, aunque sea un motivo mezquino, electoral, puede que, haciendo la contabilidad de costos y beneficios, esto sea bueno. No lo sé. Esto es una cuestión de números. Yo no tengo los números aquí, así que suspendo mi juicio hasta que no los tenga. ¿Cuál es el efecto del número en términos de gente que gana trabajo o mantiene su trabajo? ¿Qué pasa con las demás empresas? Eso es un tema matemático. No tengo las cifras, no digo nada. Sí me parece que el motivo fue puramente político, Nicole. Y no está tan lejos de eso, porque la Comisión Antidistorsiones tiene a dos integrantes que son más bien técnicos, que son los dos representantes del Banco Central y además un representante de la Fiscalía Nacional, de la Fiscalía Nacional Económica. Todo el resto de los integrantes son de los ministerios, lo que significa que son representantes políticos. Y el voto disidente fue de la Fiscalía Nacional Económica, técnico y los dos representantes del Banco Central que votaron en contra. ¿Cómo quedó esto finalmente? Un 24,9% de arancel para las barras de acero y 33,5% para las importaciones de bolas de acero. Y esto es hasta el 9 de septiembre, que es una decisión transitoria, y luego esta misma comisión tiene que determinar los números definitivos. Perdónenme que interrumpa un poquito mi call, pero se nos está yendo el tiempo y me quedan todavía un par de bloques o tres. Amigos, entrenaingles.cl. Si quiere aprender inglés, hablar inglés, entender lo que dicen otros, cosa que la gente suele olvidarse, hay que entender lo que otros le están diciendo. Eso es más importante que hablar incluso. Entrenaingles.cl. Profesores de inglés de verdad, clases online muy potentes, usted va a poder conversar, poder entender lo que dicen otros en las películas, su socio de negocio, lo que sea, el tipo que lo atiende en un restaurante en Nueva York, lo que sea. Continúo con revistamundobursatil.cl. Entre ahí, hay un curso de inversiones que están dando ellos, muy interesante, para que usted sepa cómo invertir, no solo en Chile, sino que en cualquier parte. Cuál es el protocolo, qué es lo que hay, los elementos que hay que considerar y en qué orden. Al hacerse parte de este curso, al suscribirse a este curso, que es en video, cuenta con asesorías personalizadas, etc., recibe una suscripción gratuita a la revista Mundo Bursátil. Sigo con kmillas.cl. Recuérdese que las millas que usted acumula en sus vuelos no son eternas, que las borran en cualquier momento. Así que si usted no las va a usar mañana o pasado, más le vale ir a kmmillas.cl y venderlas, las compran a buen precio. Y sigo con Edisur. Entre paréntesis, hoy día me contacté con la gente que dirige Edisur y me contaron que el libro Parasitismo y Subversión en América Latina, del cual he hablado muchísimas veces, está casi agotado. Ha sido un tremendo éxito. Es un libro fantástico y yo se los recomiendo. Fuera de eso, ellos tienen libros digitales en edisur.cl. Montones de libros que usted no va a encontrar en ninguna otra parte y están en castellano. Libros, pero es increíble la variedad que tienen. Tienen ya más de 2.000 títulos. Le sugiero que entre y mire, por último. Dese una vueltecita vitrinee, edisur.cl. ¿Volvemos? Volvemos, sí. Sí, oye, déjame decir dos puntitos con respecto a esto, que es interesante, porque la determinación de la Comisión Nacional Antidistorsiones abre la puerta a algo que es una discusión que en Chile se ha llevado súper mal y tiene que ver con lo siguiente. Se puede discutir y analizar si Guachipato es una empresa eficiente o ineficiente y producto del manejo interno. Lleva 15 años con pérdida, pero el punto es que ahora se podrá ver con estos aranceles, esto no va a ser automático, va a ser a largo plazo, si efectivamente el problema era que la cancha estaba dispareja y la competencia es leal porque entraba el acero chino subvencionado al país, por lo tanto, no se puede competir. Ahora, esto abre la puerta a la discusión que necesitamos y es que en general, hoy día sacando varios casos, los países industrializados, los países que tienen realmente industria, en general cuentan con, no sé si siempre directamente subvenciones, pero sí cuentan con ayuda, incentivos, o por último incentivos tributarios, es decir, medidas de distinta índole para empujar la industria en sus países. Yo recuerdo cuando asumió Boric que hablaba del país del valor agregado, yo no sé si él se refería simplemente a tener un celular y pedir una pizza por una aplicación, pero el punto tiene que ver con que a eso se refería, el punto es que el valor agregado lo dan las industrias, entonces hay dos debates que tenemos que dar, en qué otras áreas China subvenciona a las industrias que están entrando a través del Tratado de Libre Comercio, hoy día consultando son varias, no las voy a nombrar todas acá, son varias, entonces abre la puerta para que otras industrias nacionales también apelen a la Comisión Antidistorsiones para decir, momentito, yo también tengo una competencia leal porque el gobierno chino subvenciona, y dos, ¿cómo vamos a ser nosotros para impulsar la industria nacional en Chile? Porque acá solo se castiga. ¿Cuál industria nacional? Exacto, no tenemos, murió. Ya no hay. No hay, exactamente. No hay, hay muy poca. No hay. Incluso el comercio, que ya no es industria, sino que es comercio, tiene problemas con la presencia de los chinos. No hay, no hay industria nacional. Lo único que va quedando nacional, y esto es válido para todos los países que se llamaban subdesarrollados, o no sé qué nombre les dan ahora con el lenguaje políticamente correcto. Lo único que es nacional es lo que siempre ha sido nacional, la exportación de materias primas, que no es malo porque las materias primas están ganando, están ganando posiciones en esto, en los términos de intercambio con las manufacturas. Es un tema muy interesante que creo que lo toqué hace mucho tiempo, que en la ecuación se está dando vuelta. Pero no hay industria. ¿Cuál es la industria? Dime tú, si ya todas las que había, las textiles, reventaron hace años. Dime qué industria. Electrodomésticos y los que fabrican lavadoras acá. O sea, creo que quedan algunas que a medio de un ir saltando compiten no solo contra los chinos, sino contra todo el mundo. Hoy en día no se puede competir con la industria china o por último, incluso en Europa. Si uno analiza las piezas que componen un vehículo de estos caros alemanes, un Mercedes Benz, ¿cómo se llaman estos otros? No sé, no sé, mucho de auto. Muchas piezas vienen de China o de la India o de cualquier otro lado donde la mano de obra es más barata. No, ya no hay industria en Chile. Lo de Guachipato era lo último que iba quedando. Lo último que iba quedando era la cirurgia. Se acabó todo, se acabó el carbón y nos queda el cobre. Bueno, porque el cobre es una de esas cosas que depende de la naturaleza porque los yacimientos de cobre están en ciertos lugares y no en todas partes del mundo. Así que aquí tienen que ser donde se saca el cobre y no nuestra parte. No hay industria que se vayan a perjudicar. Yo no sé. No, no hay. Está bien, pero no solamente tiene que ver con la mano de obra que efectivamente Chile se ha hecho mucho más cara y hay ineficientes productos de las leyes laborales que han hecho. Por ejemplo, sin fin más lejos, el gobierno de Ricardo Lago impuso un salvaguarda al acero brasilero, no a los productos y entonces dijeron bueno, pero se quedó corto porque en Brasil ese acero que está subvencionado produce productos porque no le ponen también a ciertos productos que tengan cierta cantidad del acero brasilero. Lo que quiero decir con esto es que es un debate que hay que dar porque si uno saca México que también tiene incentivos tributarios, China es el gran ejemplo porque al final el gobierno chino hace y deshace. En China no solamente hay subvenciones, por ejemplo, a las exportaciones a la empresa le devuelven el 12% del total, es decir, un mecanismo que se llama el drawback que ha ayudado a impulsar. Por ejemplo, en cuanto a la empresa y el arriendo de terreno, no arriendan, el gobierno chino te lo entrega, entonces tú te ahorras todo lo que significa tener un terreno. Bueno, un montón de medidas. China es un ejemplo que quizá podría ser aparte porque funciona como una dictadura con industria, con mercado, pero si ustedes sacan el ejemplo de México es el que se está industrializando más hoy debido a que están cambiando las empresas norteamericanas de China hacia México o el caso de Brasil que ha podido mantener industria, todos contemplan ayudas de alguna manera o subvenciones de alguna manera. Chile, ninguna y por el contrario seguimos castigando a la industria. Entonces, no hablemos de valor agregado porque al final somos una gran bodega de importaciones. Si quieren hablar de valor agregado realmente hagan las cosas correctas y pongan los incentivos donde tienen que estar. Ese concepto del valor agregado y todo eso son ya anacrónicos, si esa es la verdad. Y lo repiten porque suenan bien, no tienen idea de lo que está diciendo Boris cuando hablan del valor agregado. ¿Quién agrega valor? ¿A quién se le agrega valor acá? Toda la estructura industrial del planeta ha cambiado completamente y todos los conceptos antiguos, las políticas de industrialización, todo eso no tiene ningún sentido. Esas industrias que tú dices de México son mexicanas, las crearon los mexicanos, son partes de un sistema mundial donde ellos a lo mejor ensamblan un par de cosas. Cada producto está formado por piezas hechas en 20.000 países distintos que se reúnen en otros que los ensambla. La estructura industrial del planeta es totalmente distinta. Los conceptos de industrialización como quien dice un país tiene sus propias industrias ahora, eso no tiene sentido ya. De una manera de pensar completamente anacrónica no da ninguna luz sobre lo que está pasando en una economía. Ninguna. Cero. Para empezar a hablar. Así que cuando hablan del valor agregado que era un concepto que yo lo escuché ya de cabrón chico cuando lo leí en un libro de un economista llamado Humada desde los años 50. Ahí se hablaba del valor agregado. Bueno. Sí, pero yo no me refiero a la industria completa chilena. Me refiero a traer instalaciones. Acuérdate que ni siquiera la vacuna. Está bien. Si yo sé lo que estás diciendo. Estoy explicándole al público que hay que ver esta cosa de otra forma. La industria si hablan por ejemplo de la industria nacional no creen que es algo que se creó se inventó se desarrolló acá. No, claro que no. Funciona aquí con trabajadores chilenos y en el territorio del Estado chileno pero no es una industria nacional en realidad. Ya no hay industria nacional ni siquiera en los países desarrollados. Todas las industrias son multinacionales o planetarias. Todas. Prácticamente salvo China ese es un caso muy especial que un día lo vamos a examinar con más detalle hasta cierto punto porque también depende depende del mercado internacional si no China se paraliza mañana si ellos dependen más que nadie del comercio internacional así que también en el fondo son parte de un sistema multinacional planetario que ya no se puede examinar con los conceptos de antes. Eso es lo que quería aclarar no por ti Nicole quiero para que la gente entienda cuando se habla de industrialización que significa simplemente que hay unas pegas que llegan acá nada más eso es todo lo que significa claro pero es importante muy importante pero en tal las industrias que pueden ser extranjeras pero generan empleo generan y ahí se genera valor agregado porque se encadena de hecho las máquinas seguramente no las vamos a hacer acá las vamos a importar este es el concepto que hay que usar ahora no valor agregado sino que coordinación agregada voy a desarrollar esto voy a mandar voy a escribirlo en alemán para que suene más científico el concepto ahora es coordinación agregada no valor agregado que se entiende como que aquí agarramos un pedazo de cobre y viene nuestro ingeniero y fabrica una cuestión con eso no, no es eso no es eso amigo antes que se vaya el tiempo que se está yendo muy rápido les quiero recordar que a propósito de la economía si usted quiere solidificar su situación económica tener una póliza de seguro una posibilidad excelente yo creo que de las mejores que hay una de las mejores es ir a compreoro.com y comprar oro o y plata en moneda en lingoto o sea el oro y la plata de verdad el metal precioso para que usted tenga una reserva intocable porque el oro y la plata no son títulos representativos de otro valor que a su vez se puede desplomar el oro y la plata valen per se el objeto mismo vale per se y por lo tanto y en tiempos difíciles aún más es una gran reserva como la joya el oro y la plata compreoro.com continúo con transportes galas la empresa de transporte más flexible de Chile trabaja todos los días del año todas las 24 horas para lo que usted quiera usted no necesita simplemente contratarlo para un servicio de todo el mes o si no 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 se trata de que tampoco funciona los festivos que funciona de 9 a 2 a 7 no todo el día todos los días para lo que usted quiera para lo que necesite tienen buses minibuses autos todos de último modelo para la pega que usted quiera lo que sea transportar algo transportar a alguien una vez mil veces a tal hora tal día transporte escala continúo con Salinas y Ojeda que usted ubica en salinayojeda.cl un buffet de abogados especialistas en temas civiles que son la mayoría son como especialistas muy eficientes tienen una gran tasa de éxitos legales amigos si usted lo lleva en un tribunal por cualquier causa incluso aunque sea solo civil más vale ganar y para ganar hay que tener a los mejores Salinas y Ojeda continúo con ya mi garganta empezando a dar signo de deterioro galopante con patriciastocker.com que es un grupo de profesionales que le van a registrar su marca en Chile o en el extranjero su marca es por ejemplo el nombre de su pyme esa es una marca el nombre de un servicio que usted inventó que está dando que se yo regístralo porque si no puede tener problemas con los frescos de siempre es bueno registrar ellos lo registran en Chile en Estados Unidos en todas partes del mundo la renuevan la marca cuando hay que renovarla la defienden todo, todo, todo con patriciastocker.com y me va a quedar un último bloque para más adelante mientras tanto le cedo la palabra porque yo lo cedo todo a Nicole Rodríguez mala semana para la derecha porque se rechazó la censura a la cámara y sabíamos sabíamos se podía proyectar 69 votos a favor de la censura 76 en contra estaba revisando la votación estuvieron bastante alineados en Chile Vamos estuvieron bastante alineados no tengo el detalle exacto pero estaba mirando la planilla de votación el punto principal tiene que ver con por ejemplo algunos independientes como Carlos Bianchi o de Amarillo Andrés Yunet que se parió que no estuvo en la votación otros que no estuvieron porque este es el mecanismo para poder desligarse de cualquier responsabilidad pero como sea efectivamente junto con la problemática y las polémicas con la candidatura de la alcaldía de Santiago y este rechazo a la cámara no es una buena semana para una alianza donde tiene todo el terreno tiene todo el contexto para mostrar alguna fortaleza ¿qué es lo que hizo el partido republicano si al final de cuentas igual fue una espérate un poquitito a mí lo que me interesa sabíamos que iba a ganar el rechazo pero dijimos y lo he dicho en varios programas que lo importante lo importante era que la oposición fuera junta que la fuerza se crea en las derrotas y en las victorias a mí me interesa fueron juntos republicanos y chilevamos en lo principal sí o no si fueron juntos aunque hayan algunas decepciones no es malo para la derecha todo lo contrario para mí es una buena noticia es una buena noticia que hayan incluso sabiendo que no iban a ganar que hayan aún así ido juntos eso es la cuestión central creo yo pero no es suficiente efectivamente pero no es suficiente yo acá quiero ver los descolgados de de alguno pero no lo logro ver ya lo vamos a saber pero igual fue 69-76 sin ninguna negociación es decir todos esos diputados como Johanna Pérez de la democracia cristiana hoy demócrata no votaron a favor pero ellos hoy todavía no son un pacto electoral me da la impresión por los números y por quienes estaban presentes porque esto se rechaza o se aprueba por la mayoría presente que en general yo podría decir que RN y UI sí votaron alineados con la moción de la cultura del partido republicano ahora esto va a dejar molestia igual independiente a que tú vas al punto pero va a dejar molestia igual porque durante todo el fin de semana le decían al partido republicano que con esta movida lo único que intentaba es sacarse la responsabilidad de haber perdido la mesa la semana pasada porque efectivamente esa mesa se perdió por un punto o dos y por responsabilidad curiosamente de un republicano que no llegó y que después contó con con la historia del avión etcétera y con otro diputado que tampoco llegó a votar entonces era la responsabilidad de ellos y la movida de ellos acá fue tratar de traspasar y colectivizar la responsabilidad es decir bueno pero ahora está la moción y las podemos sacar así que el que no vota a favor está votando a favor del partido comunista eso más o menos fue la frase la idea del partido republicano fíjate que a mí el hecho de que hay algunos que fallaron algunos se descolgaron otros se atrasaron o cuáles sean los motivos a mí personalmente me parece menor ante el hecho que finalmente principalmente se alinearon unos con otros eso es lo eso es lo central a mi juicio eso es lo central a mi juicio por supuesto que usted puede tener otro juicio Nicol o cualquiera de ustedes a mi juicio eso es lo principal para mí habría sido duro y difícil que hubiera aparecido RN o UDI dividido o incluso hubieran votado se hubieran todos obtenido hubieran habido muy pocos votos con los republicanos o cualquier cosa eso sí que habría sido pésimo 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 que iban a ser derrotados eso da lo mismo si finalmente da lo mismo si sigue o no en la mesa Carlos Cariola si eso no va a cambiar la política chilena en absoluto la señora Carlos Cariola es la presidenta tiene un voto en la sala como los demás no más y amigo antes de dejar los últimos minutos como hago siempre Nicol que siempre tiene más puntos que yo les quiero recordar tres cositas más uno esta empresa nueva que está con nosotros Limpex que es una empresa de limpieza de oficina de empresas pero también usted puede contratarla para su casa esos solterones que solamente limpian una vez al mes y viven en medio de la mugrería bueno contraten a Limpex para que le dejen así brillante Limpex es una empresa sólida bien posicionada trabajan bien usan productos biodegradables son puntuales hacen la pega muy bien continúo con Hey el corredor de propiedades Hey propiedades.cl que tiene métodos horarios de trabajo y concentración en pocas propiedades que les permiten vender mucho más que otras corredoras cuestión que usted lo pruebe saque la la que tiene quizás por meses para ir paralizada lléveselo a Hey y va a ver cómo cambia todo y Remodeling una empresa de profesionales para remodelar temas de paredes pisos muebles de cocina o lo que a usted se le frunza tienen arquitectos tienen de todo para un trabajo profesional de una empresa que responde que garantiza que hace bien las cosas y todo suyo el resto del programa a Nicol un solo detalle un puntito un puntito nomás tengo con respecto a la Academ que me lleva a la votación de censura de la mesa no es menor que entre los políticos peores evaluados que está Jawe evidentemente Lautaro Carmona estén también dos personajes muy importantes de la mesa de la Cámara de Diputados está el diputado Gaspar Rivas con un 18% y Carol Cariola con un 38% imagen negativa entonces no es menor contar con una mesa de entrepresidente y vicepresidencia en la Cámara cuyos dos políticos más importantes de la mesa están en el listado de los peores evaluados por las personas eso no le hace bien tampoco al Congreso tener este tipo de mesa pero es bien indicativo bueno a Carol Cariola en lo personal seguramente nadie le tiene especial antipatía porque es una chica amonosa pero es comunista y eso es lo que le pesa la gente está rechazando al Partido Comunista y rechazan cualquier cosa que diga PC incluso si viene encarnada en la forma de Carol Cariola y el otro personaje después del numerito que se mandó y los numeritos anteriores este sheriff este sheriff ya saben que se vendió al estanciero del pueblo como en las películas esas bueno qué credibilidad qué respeto puede tener ese fulano lo expulsaron del partido claro que no significa nada que lo expulsen un partido que se expulsó a sí mismo en el fondo ya no queda nada del partido de la gente no queda gente en el partido de la gente no queda nadie el último apaga la luz dicen ahí todas estas cosas son indicativas de este cambio tectónico que se dio que yo vengo proclamando hace tanto tiempo y que se ha ido dando un evento tras otro un evento tras otro estimados amigos incluyendo en el conteo el supuesto éxito del gobierno en el segundo plebiscito que fue la derrota más grande que han tenido en realidad porque fue una derrota de sus propios principios ellos mismos los pisotearon eso sí que es derrota cuando uno mismo se traiciona a sí mismo no puede haber nada peor que eso ya tienes 30 segundos para tu último no oye tengo puros temas más grandes los vamos a tratar el jueves vamos a ver el tema el jueves vamos a ver el tema de que se trate ahora el mañana pasado que tema está pendiente que está no más y ninguno el jueves la reunión de nada ahí no vamos a alcanzar porque nosotros grabamos el miércoles el próximo lunes seguramente vamos a ver qué pasó en esa reunión de nada donde yo espero una de dos cosas si el señor Boris llega manando mermelada por los labios mintiendo y contando cuentos del tío espero que alguien se pare y diga hasta cuándo nos cuenta cuentos del tío y si al contrario llega otra vez echando la foca que alguien se pare y que se acabe en estos sustos y le diga ¿qué se cree usted señor que nos viene a retar a nosotros que somos los que hacemos andar este país? ¿usted a quién le ha ganado cuando ha trabajado en su vida? yo estoy esperando que alguien alguna vez se le encare a este personaje aunque sea el presidente de la república pero como no hemos llegado al estado de Venezuela donde después de decirle eso a Maduro a uno lo sacan en vilo y lo meten a una cárcel podremos todavía hacerlo pero yo no creo que haya nombrecitos suficientes para hacer eso en este país pero lo dejaron establecido en las memorias que ese es el contexto en el cual va a llegar Boris los empresarios reaccionando finalmente a que la realidad más allá de la retórica del gobierno es que han sido anti-empresarial anti-libri iniciativa anti-país pero yo dudo que el presidente Boric modere en parte lo va a moderar en parte porque está ahí pero el fondo de sus palabras yo creo que no van a cambiar porque vi alineado el gobierno hablando contra los empresarios por ejemplo el ministro Lizalde dio entrevista el fin de semana hablando que se necesitaba menos ideología en los empresarios cuando finalmente la ideología viene claro mientras la ideología viene desde el gobierno la ministra Jara entonces yo veo que acá hay una coordinación comunicacional para darle duro a los empresarios porque encontraron un chico expiatorio si también hay que verlo en clave electoral que es mejor que culpar a los empresarios del lento y poco avance de las reformas del gobierno entonces tienen aquí al pushing ball perfecto para atraer a su gente contra los empresarios que están ideologizados y que no permiten que el país avance y que además acuérdate de lo que dijo la semana pasada el presidente Boric todas estas elucubraciones y todas estas profecías catastróficas no se han cumplido porque mira el país está de pie me recuerdo como Maduro que ahora dice que no hay ningún tipo de sanción que haya que haga caer a Venezuela y a su pueblo claro porque él está en pie su gente es millonaria pero el pueblo venezolano está caído entonces claro cuando el presidente Boric dice miren estamos todos bien todas esas profecías catastróficas no se han cumplido claro porque está en otra dimensión y no le entran balas no le entran balas porque realmente no no sé no quiero decir más mejor me callo mejor callo no para siempre callo hasta mañana amigos sería todo me va a tocar a mí comentar lo que pase en Enade vamos a ver si pasa algo probablemente no probablemente la cobardía aquí se disfraza de educación dice no es que somos educados yo creo que hay un límite para la educación hay un momento en que uno tiene que ser un poquito más hombrecito fíjense usted hombrecito como se decía antes ser hombrecito pero aquí no hay muchos hombrecitos en nuestro país que quieren que les diga me lo decía mi madre aquí Fernando las únicas valientes son las mujeres decía valientes dijo no confundamos ya y eso sería todo estimados amigos nos estamos viendo mañana chao 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 Gracias por ver el video.